hacer una casa a la montaña, comprar una casa cerca de la montaña para irse el fin de semana y en el caso de Villa Altagracia, porque desde que usted cruza el peaje ahí usted está en Villa prácticamente usted tiene la oportunidad de teniendo, claro eso es así, de teniendo un espacio ahí en Villa Altagracia pues de repente hasta la semana, entre día y día, un miércoles, usted está medio flojo y termina a las 12 del día sus labores a las 2 de la tarde, déjame yo cruzar para Villa y vengo el jueves en la mañana, una maravilla y de ida y vuelta, porque usted puede ir y amanecer allá y venir a trabajar en la mañana claro, de hecho yo me declaro ignorante, yo no sabía que Villa tenía esos niveles de temperaturas así tan agradables sé que tiene zonas montañosas, pero no sabía que había ese, 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 como se llama, este, Dios mío ahora me olvido, este paraíso, si es un paraíso, porque para mí, para mí prácticamente las temperaturas así son paradisíacas sí, así mismo, y el que quiera que lea el libro del magistrado, del magistrado Guiliani Miguel Guiliani Dizla, para que se entere de todo lo que significa Villa Altagracia como referencia histórica desde la colonia, vamos para Villa, entonces este clúster hay que celebrarlo y yo lo celebro no solamente como Villaltagraciano, sino como una persona que se identifica con los propósitos buenos y nobles de la comunidad y de los comunitarios y en Villa Altagracia se ha creado, está ahí el amigo de Colina de Mina bueno, yo no voy a mencionar a nadie por su nombre para no caer en errores pero realmente hay un conjunto de personas que han hecho un esfuerzo y ya, bueno, ya se registró el nombre del clúster ya se está avanzando, que era lo primero que había que hacer entonces, ya tenemos el clúster ecoturístico Lomas del Valle, así se llama para allá vamos, y bueno, Villa Altagracia tiene como su principal activo artístico Sergio Pascual Vargas Parra Sergio Vargas, entiendo yo, uno de sus principales activos artísticos que de hecho fue recibido con bombos y plastillos por ese municipio la gente se tiró en las calles a celebrar con él su premio Grammy Sergio sabe que yo no pude ir, pero él sabe que mi afecto y mi cariño está por encima de cualquier consideración pues es un afecto y un cariño y una admiración que viene no desde él, sino desde su papá, que se llamaba Sergio Vargas y nunca compitieron políticamente usted y Sergio Vargas no, cuando él fue diputado, yo también gané fuimos los dos al mismo tiempo o mejor digo, compartieron, compartieron no, 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 todo el tiempo hemos tenido una buena amistad yo no fui porque hay un tapón que se crea ahí en el 28 que yo no sé a quién, a quién se le ocurre hacer reparaciones en medio del tránsito principal pero aquí que estamos, República Dominicana, Don Marino y entonces hace un tapón ahí, cuando yo salí para allá llegué a las 8 de la noche y ya todo había pasado oiga, es 809-682-9850 809-682-9850 llámenos cuando usted quiera y si ha ido a Villalta, gracias también bríndenos su testimonio de lo que ha disfrutado allá bueno Don Marino, quizás todavía estamos en el intro y todo el programa y creo que es válido para señalar que hoy 24 de noviembre se celebra o se observa el Día Mundial de la Evolución la gente que cree en la teoría evolucionista que la abraza, incluso que la estudia pues ahí está el día para celebrar esto y tiene como origen la celebración la aparición, la salida al mercado o la salida al mundo de, wow, cómo se llama, el origen de la especie de Charles Darwin el origen de la especie es como la Biblia de la evolución que establece que todo lo que hoy existe tuvo algún antecedente, ¿de acuerdo? cuando usted dijo la aparición yo me remonté a la colonia y entonces dije, pero vendrá con la aparición de la Biblia no, 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 no el origen de la especie y también lo que sí fue una aparición que también coincide con este día y con la celebración de la evolución es el hallazgo del esqueleto de un homínido en 1974 esqueleto que después fue bautizado a quien pertenecía justamente como Lucy como Lucy entonces también todo esto se concatena todo esto es parte de la evolución y por eso la ONU ha establecido hoy el Día Mundial de la Evolución hay muchos materiales fílmicos sobre la evolución pero yo recomiendo Génesis del 2005 que es un documental que explica la creación del universo pero desde el punto de vista de la aparición de la especie y también la creencia cristiana exactamente por eso fue el hallazgo cuando dije creación la veteranía de Don Marino es impensable hasta donde llega todo 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 su radio de acción por eso cuando dice de la creación quizás se contradiga pero no es desde la aparición de la especie y otro material fílmico también es el documental El Árbol de la Vida del 2010 este es un drama romántico así que Día de la Evolución si usted cree en la evolución llámenos 809-682-9850 Don Marino Mendoza y por supuesto a la audiencia mire me llamó poderosamente la atención el grito desesperado como como se llama el libro de Carlos Gautemo Sánchez un libro principalmente para adolescentes lo recomiendo también el grito que hace eh lo los productores o más bien los comerciantes agrupado en una asociación cuyo nombre voy a buscar ahora pero lo importante es la causa de la que ellos se quejan ¿Cuál es la causa? El desabastecimiento de productos industriales productos industrializados y y también algunos productos eh de producción local también ellos indirgan que hay un señalan que hay un desabastecimiento lo que ha generado un alza en la especulación un campo especulativo que le ha generado pingües beneficios a los especuladores dicho sea de pasado estamos hablando de beneficios de más de quinientos mil millones de pesos a los especuladores pero quizá el problema mayor no sea eso sino el alza de precio en lo que esto se traduce y también la dificultad para que los consumidores pudieran tener eh a tiempo y a precios justos productos de importación y productos también productos también industrializados dentro de esos productos que se está experimentando una carencia una carestía por la dificultad del abastecimiento están la sardina la harina los aceite comestible y los detergentes la asociación se llama eh detallitas unidos de república dominicana y la preside ricardo rosario el señor rosario a nombre de esta asociación está pidiendo a al gobierno dominicano que auspicie quizá una no una asociación sino un conversatorio una mesa de diálogo con todos los sectores de producción y de importación de república dominicana para buscarle un bajadero al tema de la especulación que además de del del alza de los combustibles y de otros de otros temas que suben los productos entonces el tema de la carestía va eh sobre todo en contra de los de los consumidores en contra de los consumidores a eso te subo a eso aumente el precio de los llamados commodity que suben para la industrialización y todo eso se traduce en el aumento de precio que a quienes golpea es a los consumidores sobre todo a los de menor poder adquisitivo que difícil vamos a un contacto con publicidad al regreso seguimos ampliando sobre el contenido de tomando el rumbo sobre todo un invitado que tenemos que se dedica a una actividad muy particular don marino mentosa al regreso conoceremos los detalles rumba 98 98 98